En casa de los alquimistas, nunca faltaba todo un laboratorio. Ahí se veían unos enormes fuegues de esos antigos, para estar soplando el fuego. Se veían crisoles, se veían enormes ollas, chimenea, etcétera, 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 todos los utilicidios propios del laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa, sabía que se encontraba en presencia de un alquimista. Algunos hasta podían fabricar jabones también como para disimular la cosa, pero por lo común, todos esos artefactos y utilicidios del laboratorio no eran más que el símbolo viviente del cuerpo de doctrina. Se había tomado la alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes maestros, sectos. Ahí tenemos, como para citar algunos personajes, al abate Tritémur, un monje benedictino, alquimista. Tritémur, fue el maestro, nada menos que de Paracelso, otro gran médico y alquimista. Logró la transmutación del plomo en oro y que también consiguió la piedra filosofal y el elixir de la harga vida. Paracelso aún vive todavía. Personalmente yo le conozco. Quienes crean que Paracelso murió, están muy equivocados. Y en cuanto al doctor Juan Favre, médico encantador y mago, que viajara en su caballo desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, transmutó el plomo en oro y aún existe. El único que sí no logró mayores triunfos de los tres discípulos del abate Tritémur fue Cornelio Agripa. Este hombre cometió el error de ponerse a teorizar. Se pasó su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, metido dentro del círculo vicioso del razonamiento. Cuando quiso hacer la gran obra, ya estaba muy viejo. No pudo, murió. Le sorprendió la muerte luchando por disolver el yo, queriendo tomar posesión de sí mismo. Pero no llego. Pero es que es eso. Los libros. Y también muy bien, Por favor, el caballo está preciosa B unquote. Se ha. Se ha. Si. Si.